Hola amigos de YouTube Hoy Por un pedido de mis suscriptores Que ya hace tiempo que me lo están pidiendo Así que ya hace tiempo que se los debo Voy a hacer una bobina de cuatro capas Doble bobina O sea Dos bobinas de dos capas Y con los cuatro alambres para afuera Para poder conectarla en serie En paralelo O una a un canal y la otra al otro canal En el supuesto caso Acá tengo una base de aluminio Porque esta es una bobina para un subwoofer Que es una bobina pesada Es una bobina que necesita una buena base Esta con la base de Mylar La base de Mylar es una base livianita Para parlantitos ahí Pero Ya uno quiere una bobina Que aguante mil, mil quinientos vatios Hay que hacer una bobina ya con base de aluminio Para que disipe temperatura y todas esas cosas Así que bueno Acá tengo el soporte colocado Tengo el alambre AWG26 Entonces un alambre AWG26 Así que tenla en cuenta Después les voy a decir la cantidad de vueltas que tenemos Y en base a eso Ya tienen un dato para hacer una bobina Así que bueno Vamos a arrancar Vamos a dar una vuelta acá primero Para que esto quede ya apretado El material Y ya le vamos a poner alcohol Ahí va сог Arriba Agregató Agregató Ilios Muy bien, ahora me voy a poner más alcohol para que la segunda capa se quede pegada arriba de esta, ¿no? Esto está perdiendo, voy a tener que arreglar. Y ahora me voy a poner más alcohol para que la segunda capa se quede en la capa se quede en la capa se quede en la capa. Muy bien, ahí ya tenemos dos capas. Estas dos capas vamos a sacar los alambres de afuera para después hacer la otra igual que esta sobre esta. Bueno, acá lo que hemos hecho es que hemos cruzado los alambres porque por acá van a salir dos alambres. Y los otros dos alambres van a salir en la parte opuesta, por acá. Así que por eso cruzamos los alambres y ciré el molde para que quede ahora el comienzo de la bobina en la parte opuesta. Entonces ahora vamos a arrancar la bobina en esta parte de acá. Para eso vamos a mandar el molde un poquito más para adentro porque la segunda capa va a estar más metida adentro. Indudablemente las capas van a quedar así escalonadas. La primera es la más grande, la que le sigue un poco más chica, un poco más chica y un poco más chica. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con la que vendría a ser la tercera capa. O sea, la primera de la segunda bobina. Ahí entramos ahí. Y vamos a bobina. Vamos a bobina. Ahí se completó el tercer bobinado. Le pones un poco de alcohol arriba. Y ahora vamos a hacer el cuarto y último bobinado. Paloma no llega. Acabi. Después al oeste pintar 1930, 17 delle padellas se acabó. Y ahí lo aheadremos. Hay una llenada de limp Preventionales en la parte de la bobina. Vamos a darle listo. Directamente parece un transformador esto, impresionante. Bueno, cortamos acá, cortamos acá y cruzamos los dos segundos de alambre. Ahí ya lo tenemos cruzado. Vamos a poner alcohol. Y ahí le vamos a dar un poco de secador. Bueno, acá está la bobina. Estamos esperando que... ...que se seque un poco el alcohol, porque esta como tiene cuatro capas tarda. Y ahí tiene la cantidad de vueltas. AWG 26, 240 vueltas tiene esa bobina. 240 vueltas. O sea, cada bobina tiene 120 vueltas. Bueno, ahora primero vamos a acomodar esta, que es la primera. A ver, vamos a sacar una más. Bueno, ya eran 240, ahora quedan 238. Pues ya quedo vueltas. Y ahora, viene esta. Ahí. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ahora vamos acá por la segunda bobina. Esta es la segunda. Sacamos una capa, la de abajo. La ponemos acá. Y le sacamos una vueltita de arriba. Quiere decir que quedó 40, ahora quedan 236 vueltas. 118 cada capa. 236. 118 cada capa. 186. Y acá tenemos la bobina. Bien pesada esta. ahí tenemos una y acá tenemos la otra esta indudablemente con muchísima más razón hay que darle el baño de inmersión por lo menos dos o tres baños de inmersión le damos uno, la dejamos secar después le damos un segundo lo dejamos secar y después le damos un tercero y lo dejamos secar, así queda bien 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 agarrado y después lo que se hace con estas bobinas se hacen funcionar a baja potencia y la bobina va levantando temperatura y se va terminando de cocinar adentro antes de darle mucha potencia primero se la hace funcionar a baja potencia y la bobina va a hacer Suelta la bobina va a hacer y la bobina va a hacer se hace que se hace y la bobina va a hacer y el peat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!